KFC llegó a Pupchi Mobile y podrás disfrutar de esta colaboración en los mapas Eranje, Nosa, Libby y Miramar. Dentro de los restaurantes encontrarás alimentos que te ayudarán a restaurar la vida de tu personaje. Te explico. Las bebidas te ayudarán a recuperar energía. Las nuggets te ayudarán a recuperar la salud. El pollo te ayudará a recuperar la salud completa. Y las cenas de pollo para recuperar salud y energía. En algunos restaurantes podrás encontrar estas hermosas estaciones de gasolina. También tendrás la oportunidad de obtener el conjunto del coronel de KFC, el conjunto de Chicken Champ, camisetas temáticas, paracaídas, grafitis y más en el juego. Invita a tus amigos y celebra Winner Winner KFC DINE.